Soy Josep Valls, estudio Biología, soy MBA por el IES, pero sobre todo me gusta definirme como hijo de país. Gente con raíces, gente conectada, gente maravillosa que sabe vivir esta vida formando parte de la naturaleza que nos rodea. De verdad que os deseo muy buenos días. Hoy es el primer día de lo que os queda de vuestra vida. Vamos a vivirla intensamente y vamos a disfrutarla. Esto no va a parar. Esto no va a parar. Pero también me parece que algo debe de cambiar. Somos capaces de crear una sociedad mejor. Una sociedad centrada en las personas. Hay que centrarse en las personas y en el medio ambiente, que es nuestro entorno, y formamos parte de él. Yo trabajo con mi equipo en Anticimix, empresa de origen sueco, centrada en la sanidad ambiental. Somos 550 personas aquí en España trabajando para el control de plagas y en desinfecciones. Y quiero acabar con dos mensajes positivos. El personal de Anticimix ha realizado durante estos días más de 40.000 servicios de desinfección. Muchos de ellos en centros complejos. Y también en residencias, donde nuestras personas mayores están sufriendo más. Pues bien, os digo que tomando las medidas preventivas de forma estricta y siguiendo las recomendaciones de sanidad, no tenemos hoy ningún caso de coronavirus generado por nuestra actividad profesional. El segundo ventaje positivo. Tengo el placer de trabajar en una multinacional con presencia en todo el mundo. Pues bien, en estos momentos, Anticimix España es el referente mundial en todo. En rapidez, en iniciativa, en cambiar las cosas, en adaptarnos. ¿Y por qué? Porque tenemos una cultura y una forma de ser latina. Vivimos con pasión. Tenemos una gran ventaja con el resto de países donde necesitan mucho más tiempo para reaccionar. No nos durmamos, seamos positivos, creativos y sumemos.